Tanta posición que ya ni salgo Mami me espera un camino largo Te traje un pasaje pa' caminarlo, yeah Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Las cosas sí cambiaron, no te miento, my Pero dejamos intacto lo nuestro Mi cara por el mundo, en el barrio, mis sentimientos Estoy pensando again En cómo venos otra vez Te voy a buscar a donde quiera que estés Nadie preguntó qué es lo que querés Y ahora doy la vuelta al mundo con la luna a mis pies Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Está lejos de casa, me acerca tu voz Los kilómetros pasan, me pesan, me pisan las manos Hablo con la noche, peleo con el sol El viento frío avanza, yo ya no tengo fuerza para caminar Mente para imaginar Lágrimas pa' derramar en páginas que escribo Cruzo las montañas y planto mi honor En nombre de mi barrio y mi apellido Solo contra el mundo, mami, ya no hay tiempo pa' ver de atrás Las mochilas son los besamas Porque le voy guardando estrellas Solo contra el mundo, todo va mal lento Si sé que no estás Pido verte una estrella fugaz Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Si vuelvo para el hood está mi name Pero si no estás tú no me haces bien Vivo en un déjà vu pensando again Como darle la vuelta al planeta temprano Mi cara de paredes del barrio es un mal necesario Por eso no salgo, no es bueno ni malo No quiero pensarlo, a veces extraño Sentirme un extraño como hace unos años Y cortito, a veces extremad ¡Gracias por ver! ¡Que te parezía en paz! ¡Heir!